Empezamos con salsa y yo quiero saber una cosa Para todos esos hombres malagradecidos Para ti, para ti que te fuiste Y ahora vuelves Crees que yo te voy a recibir nuevamente pero estás bien equivocado Y lo saben chicas, ¿por qué? Porque como yo, jamás Porque como yo, nunca vas a encontrar Así que mamá rumba, te traigo esta canción Para que lo cantes con sentimiento Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importarás de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo cumplido y sin final feliz Yo sé que esa mujer aquí negra es lo que jamás quisiste dañar a mí Oye Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tal vez su vida sin darme no llámate en dañar Tal vez su tema, si es tarde no roba agua Tal vez me va a dejar con toda alegría Que viva tu romance, va No sé cuáles son las dos y sé que está peleando la No sé si te dan cuenta con tu vida que estás No es que te lo podrás Quieres ser como yo Así no te amará Oye No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 eso Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Ay, sé que no podrá quererte como yo, nadie me puede igualar Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Ay, así no te amará jamás, es nada y mejor Sé que no podrán quererte como yo, así no te amará jamás Ay, porque conmigo te sentí encerrando, eh, con mi manera de amar ¡Oh, ya! Mi chamecito, mi chamecito, mi chamecito, mi chamecito ¡Oye, mi amor, mamá, rumba! ¡Oh, ya! Y como suena, y como suena, y como suena, y como suena Sé que no podrán quererte como yo, así no te amará jamás No hay para amar soy perfecta, la predilección, la pasión Sé que no podrán quererte como yo, así no te amará jamás Ay, así no te amará jamás ¡Ay, mejor! Mi amor, y yo te digo que como yo, oye, como yo, jamás Nada rumba No como yo, no, no, como yo, como yo Y como dice Así no te amará jamás Así no te amará jamás Ay, no, aunque tú te estés a negarlo Así no te amará jamás Y aunque sí, así no te amará jamás Así no te amará jamás Quien te quiera con locura dar ternura Así no te amará jamás Ay, cuéntale Que te conocí bailando y que soy mejor Así no te amará jamás Porque así no, no, no Y así no, no, no Así no te amará jamás Así no te amará jamás Si tú supieras con la estúpida que estás Como ¿Va ahí? Mamá rumba Sigue la Juerga Interminable Solamente aquí en Mamá rumba Gozando ahora con Gaby Zanframi Orquesta y la noche no se acaba Seguimos, seguimos nosotros